Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las figuras musicales. Cuando nosotros escuchamos a una persona tocar un instrumento o escuchamos una canción o cuando vemos un video o una película que tiene música Lo que estamos escuchando es el sonido Ese sonido no lo podemos ver, obviamente. Nada más nos llega a nuestros oídos. Pero todo eso que escuchamos lo podemos escribir en un papel. La música no se escribe como las letras que conocemos. La música se escribe de diferentes maneras. Hoy vamos a aprender cómo es que se escriben. Vamos a aprender cuáles son las figuras que se utilizan para poder escribir la música. La primera figura que vamos a conocer se llama redonda. Como ven, es una bolita. Es un círculo. Esta es la figura más grande que vamos a conocer. Es una figura que es larga. Cuando hacemos un sonido con esta figura, el sonido dura un tiempo largo. La siguiente figura que tenemos se llama blanca. Como pueden ver, es igual a la redonda, pero tiene un palito. Este palito puede estar hacia arriba o hacia abajo. La blanca también es una figura que es larga, pero no es tan larga como la redonda. Es un poco más cortita. Después tenemos la figura negra. Es una figura que es muy corta. Es igual a la blanca, pero con la bolita totalmente pintada de negro. Por último, tenemos la figura que se llama corchea. Escuchemos bien. Cor-che-a. La corchea es una figura que es muy cortita. Es muy rápida. Y nosotros las vamos a poner juntas. Como si fueran gemelas. Como ven, la corchea tiene una colita como un gato. Esta colita, cuando ponemos dos corcheas juntas, se unen y quedan de esta forma. Cuando unimos todas las figuras y las ponemos en un papel, podemos escribir la música. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, eso es todo por hoy. La próxima vez les voy a traer un cuento con las figuras para que las comencemos a utilizar nosotros. ¿Recuerdan las maracas que hicimos? Bueno, vamos a comenzar a usar las maracas junto con las figuras musicales. La próxima vez les voy a explicar cómo. Así que recuerden, acá abajo les voy a dejar enlaces de otros videos de figuras musicales para que los vayan a ver. Así que bueno, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!